Debido a los comentarios que se han realizado por parte de los partidos políticos en cuanto a que el IEP se encuentra del lado de los priistas, el consejero municipal del Instituto Electoral Veracruzano, Adán Escobedo Morales, comentó que esta institución es 100% imparcial, ya que no se encuentra apoyando a ninguna organización política. Quienes van a recibir los votos son precisamente los ciudadanos, quienes van a estar ahí en cada casilla recepcionando los votos. El instituto es un instituto imparcial, que nos estamos llevando a cabo un proceso electoral en donde los mismos ciudadanos, nosotros mismos, ustedes como ciudadanos, van a participar recepcionando los votos y al término de la jornada serán los mismos ciudadanos, nosotros mismos los que estamos allí, allá en cada casilla, vamos a hacer el conteo de votos y eso es tan transparente. Para TBS Noticias, tvsureste.com TBS Noticias, tvsureste.com TBS Noticias, tvsureste.com TBS Noticias, tvsureste.com Gracias por ver el video